...todo con la derecha... ¿Está Guanene? Atención señores... Lo están tomando el gato, eh... Lo están tomando Formica... Vistolo... Cabezoso fuera... Me pareció a mí a Gentiletti, ¿no? Lo estaban agarrando, ¿no? Pérez... A ver si llegan a Palacios... Qué bien que están arriba, eh... Mucho tiempo... Sin hacer nada, ¿no? Centro de área, señores, Biasotti... ¡Excelente, Pérez! Extraordinario, otra vez Biasotti, señores... Fantástico, eh... ¡Magnífico! El arquero deportivo Peñarol... Juanini, Gentiletti, para buscar... Atención, van las torres, señores... Centro para Gentiletti... Hay mano... Sí, hay mano, pero... El árbitro la ve y dice no, pero... Es casual... La pelota... ¡Magnífico! 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 Gentiletti... Vistolo va por afuera... Por afuera también quería Alexis... Tiene la pelota Pablo Pérez... La metió para Cachabue... Llegó Cachabue... ¡Gol! 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 De Nius... A los 39... Lo hizo Palacios, señores... Lo empujó... Abajó muy bien Cachabue... De Nius... Le está ganando Esportivo Peñarol... En San Nicolás por 1 a 0. ¡Cerrate, Pacu! ¡Magnífico! En esa... En serio, ¿no? ¡Se viene Palacio, señores! ¡Está el segundo Palacio! ¡Biazote! El centro que sigue al área, señores. ¡Cabezazo! ¡Mirá va Macanio! A ver, Juanini va. A ver dónde sigue la pelota. El centinete en el segundo palo. La metieron para Palacio. ¡Palacio! ¡No se fue la pelota! ¡No se fue la pelota! ¡No, no se fue! ¡Travesaño, señores! ¡No se creaba! ¡No se creía! ¡No se fue! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Dale! 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 A ver, Pablo Pérez le dio el arco. ¡Giazote! Ponle las manos. ¡Ay, tiro de esquina! Tanto que estaba gritando, dijo Pérez. Me hartaron. Le pego yo y al Diablo. 43, Palacio. ¡Cabrera! ¡Pégale! ¡Cabrera! ¡Fuera! Maxi después de Palacio. ¡Uy, qué buena goza para Cabrera! ¡Sí, Cabrera! ¡Sí, Cabrera gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Neus! Lo hizo Cabrera, le dijo Maxi. Tomá, pibe. Definite. Dije que faltaba uno. Ana Neus, señores, por Copa Argentina. 2 a 0. Final del encuentro. Ha ganado Neus. 2 a 0. 4 goles de Palacios. Y de Cabrera en la segunda parte. Neus 2. Pasa la siguiente fase de Copa Argentina. Esportivo Peñalol de San Juan 0. Sabíamos que iba a ser un partido muy cerrado, muy complicado para nosotros. Pero bueno, salimos a proponer nuestro juego. Sabíamos que le íbamos a tener que pelear. Sabíamos que lo teníamos que cansar al rival con nuestro juego. Así que tratamos de mover la pelota lo más rápido que podíamos. Por ahí no encontramos tantos espacios. Pero bueno, después se dio una pelota, una jugada de Pablo que tuve la suerte de romper. Que el técnico me pedía eso. Y bueno, se dio la posibilidad del gol y ahí abrimos un poco el juego. Frank les pedía todo el tiempo de afuera para adelante, para adelante los pases. Sí, sí, no. Siempre nos pide que vayamos para adelante. Por ahí nosotros no vemos algunos espacios. Y bueno, por ahí el juego no hace ir para atrás. Pero sí, nos exige mucho que vayamos para adelante. Más de todo a nosotros los volantes. Pero bueno, hay que seguir mejorando y seguir por este camino.